El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que será personal militar el encargado de la construcción del aeropuerto de Santa Lucía. Así, la cancelación de las obras en Texcoco ocurrirá en los próximos días, una vez que se alcanzó un acuerdo para la recompra de bonos y se modifiquen las cláusulas del contrato, confirmó el subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera. El ejército va a construir el nuevo aeropuerto de Santa Lucía. Ellos tienen capacidad para hacerlo y se le están asignando recursos en el presupuesto que está por aprobarse con ese propósito. Estamos confiando al ejército la construcción de las pistas y de la terminal, dijo el ejecutivo en su conferencia matutina. Recomendamos, habrá, un poco, de ruido y tensión, en ratificación del TMS, Graciela Márquez ya está listo el proyecto de construcción para Santa Lucía. Se utilizará el mismo modelo de la Terminal 2 en el Benito Juárez, el cual integra el carril confinado que comunicará ambos aeropuertos. Solo está pendiente la evaluación técnica de la ubicación de las dos pistas que se construirán en la base militar por manejo de espacio aéreo, es un dictamen de empresas extranjeras. Hoy precisamente voy a ver el proyecto, que ya prácticamente está terminado, dijo el mandatario al retomar el tema después de las reservas que mantuvo en medio de la negociación de la Secretaría de Hacienda con los tenedores de bonos, siempre se tenía la posibilidad de decidir de manera soberana. Nosotros no podemos ser rehenes de nadie, no vamos a ser nunca rehenes de nadie, pero implicaba pleitos y juicios y tardanza, demora, entonces ya lo resolvió, Estamos muy contentos, dijo sobre el anuncio que hizo Hacienda según el cual la oferta de recompra de 1.800 millones de dólares obtuvo un apoyo abrumador. También puedes leer. 56,1% de los mexicanos nunca han cotizado a la Seguridad Social hoy, el gobierno licuidará ese monto y una vez que los tenedores firmen los cambios en el contrato, la terminal de Texcoco quedará oficialmente cancelada, dijo el subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, después de reunirse con senadores de la Comisión de Hacienda. Los bonos hoy, que son un documento jurídico, tienen referencias al aeropuerto de Texcoco. Lo que se logró con el consentimiento, de los inversionistas, es que esas referencias se eliminaran. En los próximos días se va a firmar, precisó. Finanzas AML o aprueba excedente presupuestal al confesar que la negociación, le quitaba el sueño, Herrera aseguró que el proceso fue, justo y amigable, aunque precisó que nunca tuvieron contacto con los tenedores de bonos del grupo autodenominado ADOC, representado por el despacho legal Ogan Lobels, y que presuntamente tenía más de 50% de los títulos. Pese al pago de una primera tanda de títulos, el gobierno federal todavía adeudará 4.200 millones de dólares a los tenedores de bonos, mismos que se pagarán con la tarifa única aeroportuaria, y la administración tendrá hasta 2.047 para liquidar la deuda. Finanzas Peso Mexicano gana terreno frente a caída del dólar.